¡Papá, mamá! ¿Dani? Hay que llamar antes de entrar. ¿Qué estabais haciendo? Durmiendo. ¿Una encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas como nosotros. ¡Feliz Navidad a todos! Para nuestros buenas somos nuestros niños, nuestros dos, mi suegra, mi padre, Carmen, Paco. ¿Pero qué pasa, sobro? Oye, que no tengo papel, me he puesto el... Este año tenemos hasta caganet. ¿Papá? Más os vale que os cortéis bien, ¿eh? Niños, no serán niños. Que los reyes ya están vigilando. ¿Pero qué hacéis? Parecéis perros peleando. Te cantamos otra. ¡Ahora! ¿No te quejarás del recibimiento? Ya nos ha dicho papá que la abuela te ha dejado. Ya nos han dicho que Pilar te ha dejado por otro. Se llama Big Bambini. Pues resulta que ahora he empezado a seguirlo. ¿Quién la está siguiendo, tío, ese? No se ponga nervioso, caballero. Cantar no suje es lo único que quiero. ¡Papá, claro! El trapero ese va por todas. El Big Bambini a su lado, Gustavo Adolfo Becker. Eso no lo tengo yo controlado. Es que soy youtuber mío. Tenemos que librarnos de ella. Esta noche hago las maletas y mañana me instalo. No, si yo puedo evitarlo. Mi mujer. Pero lo tanto el niño, Jesús. Ni se te ocurra tocarlo. ¿Pero qué habéis hecho? Papá os va a matar. ¿Quién es el niño más que a Cris? ¿Te vas a dejar vencer así, sin luchar? Yo no lo veo. Venga, salta. Esto no es una película de la vivienda. ¿Cómo? Cinco euros cada uno. Si te comes, una cucaracha. Ya, ya, ya. Esto es un negocio. Todos salimos ganando. ¡Olé! ¡Qué gracia! No sé qué sería de los padres sin los abuelos. Papá dice que el abuelo y tú. Seis como la mula y el buey. Pero no sé cuál es cuál. Gracias por fingir. De nada. Para eso estamos. ¡Joya! ¡Joya!